Buenos días, tardes, noches, depende el momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva batalla de Homeworld 2. Antes de empezar esta misión, también os voy a decir que en los comentarios os pediría, por favor, que no me pidáis más batallas. Sé que últimamente no os he estado respondiendo a los que me pedís batallas porque son batallas que ya me han pedido más gente. Yo las tengo totalmente apuntadas y algunas ya están grabadas y simplemente me faltan subirlas. Así que de momento os pido, por favor, que no me pidáis más batallas. Cuando os diga que necesito que me deis más ideas, pues es entonces vuestro momento. Pues eso, que ahora mismo estoy totalmente saturado. Pero tened paciencia que todas vuestras plegarias serán respondidas. Y una cosita más, las batallas históricas, entre comillas, es decir, las que salen en las películas, las estoy reservando para especiales. Como la de Hoth, la de Endor, la de Geonosis, etcétera, etcétera. Y por último deciros que dentro de poco publicaré en Twitter, si es que no lo he hecho ya, para cuando este vídeo esté subido, que voy a recrear todas las batallas de Clone Wars a partir de diciembre. Y cuando digo todas, me refiero a todas, o por lo menos al 90%, todas aquellas que pueda recrear, que estén al alcance de mi mano. Y esto lo haré en orden cronológico, es decir, episodio a episodio. Si en el episodio 1 hay batalla, pues recreo esa batalla. Si en el episodio 2 hay batalla, pues recreo esa batalla. Si en el 3 no hay batalla, pues salto al 4, que seguramente hay otra batalla. Batallas o misiones, como queráis llamarlas. Así que también os pido que no me pidáis batallas de Clone Wars, que a partir de diciembre las tendremos todas. La de Umbara, no la voy a recrear de momento, voy a hacer una batalla de Umbara dentro de poco, la subiré. Pero no va a ser la batalla de Clone Wars. Esa la voy a reservar para la serie, que va a empezar en diciembre. Bueno, pues no os doy más la chapa y vamos a comenzar esta batalla. Ya, como podréis ver dentro del canal, hace poquito subimos un vídeo en el cual hacíamos esa alianza con los separatistas y la república contra el imperio. Por lo tanto, eso era una batalla terrestre y ahora lo que toca es la batalla espacial. Como podréis ver aquí abajo, Darth Awakatus va a controlar a la república y nos vamos a enfrentar a dos días del imperio. Sé que esto en principio nos va a resultar un poco complicado, pero no os preocupéis, todo saldrá bien. Vamos a comenzar ya esta batalla. Bueno, pues ya estamos en el territorio en el cual se va a desarrollar nuestra batalla. Vamos a quitar el pausa y podemos ver como nuestros cruceros, Venators y Aclamators están saliendo ya del hiperespacio. También vamos a tener por aquí a nuestros cazas ARC-170, que ya están en sus escuadrones y en posición de ataque. Al flanco izquierdo se han añadido también tres Venators, pero bueno, vamos a movilizar a los Aclamators y los Venators de aquí al flanco izquierdo y el resto que protejan el frente. Porque en el frente también se están desplegando unidades enemigas. Y ahora mismo parece ser que vamos a iniciar el fuego con nuestros ARC-170. De hecho, creo que ya están atacando a nuestros enemigos. Efectivamente, ha empezado ya el intercambio de fuego. Y lo malo de nuestras unidades es que ahora mismo están todas abandonadas. Y hasta que no se desplieguen, no vamos a tener muchas oportunidades. También tenemos destructores Victory-1 y estos son los que me preocupan muchísimo más, que son los cruceros Preators, que el tamaño es colosal. Si llego a acercar a uno de mis Venators hasta este crucero, podréis ver que es una cosa totalmente enorme. Bueno, ya sabéis que la configuración del equipo enemigo no depende en absoluto de mí. Por lo tanto, que no os extrañe que apenas tengan cazas. De hecho, creo que no tienen, no lo sé. Mirad, ya nos estamos acercando hacia sus cruceros. Y estos de aquí, que son los que más cerca están de los Preators, que no sé por qué están pasando de ellos. Que ataquen al Preator rápido. Y a los Dreadnoughts Invencibles, que también son totalmente enormes. Mirad el tamaño del crucero Preator junto a mi Venator. Es una cosita muy pequeñita. Bueno, aunque los destructores imperiales al lado del crucero Preator tampoco son gran cosa. Va a caer nuestro primer Venator. Efectivamente, ha caído destruido ya. Por el fondo también están siendo destruidos muchas de nuestras naves. Entonces, en breves momentos llegarán nuestros refuerzos. Efectivamente, aquí están los refuerzos. Acaban de llegar y los vamos a ir desplegando. Que no se queden atrás. Bien, estos que vayan aquí. Y estos, mientras tanto, están intentando acabar con los que están aquí apelotonados. Parece ser que también han desplegado Venators. Bueno, es un poco raro que lo hayan desplegado. Pero los han desplegado. De hecho, han desplegado otros. Aquí tenemos a los Destructores Imperiales. Bien, parece ser que hemos destruido el primer crucero enemigo. Y el Preator también ha caído. Así que de lujo. Vamos a intentar destruir a los Dreadnoughts Invencibles. Vale, perfecto. Lo han destruido sin ningún problema. Se están acercando ya los Destructores Imperiales. Y vamos a ver qué podemos hacer contra ellos. Aquí va a caer nuestro Venator. Efectivamente. Así, así. Y este también va a caer en breves momentos. Estos dos han metido demasiado en la boca del lobo. Vamos a seguir bordeando el flanco con estos tres Venators. De aquí. Bueno, que ataquen el flanco de ese Destructor Imperial. Que podéis ver que es muchísimo más grande que nuestros Venators también. Bien, la verdad es que el crucero Venator es bastante pequeñito en comparación al resto. Y estos de aquí, que no paren de disparar. Vamos, estáis dejando solos a vuestros ARC 170. Que no sea así. Venga, todos al ataque. Y vosotros id ya hacia la zona central porque parece ser que el flanco izquierdo lo tenemos bastante controlado. Sí, de momento lo tenemos todo bien controlado. Aún nos queda destruir a ese Procurator. Y podríamos seguir avanzando. Bueno, no. ¿Qué coño? Creía que estaban destruidos ya estos Destructores Imperiales. Pero siguen en pie. Vale. Aclamatos. Disparad. Los tenéis justo enfrente. Reventando. Es que es muy bonita la ambientación de este juego. Este Destructor Imperial va a caer en breves momentos. Antes de que nos destruya nuestro Venator. Si puede ser. A ver quién cae antes. Vale. Parece que ha sido él el que ha caído antes. Vale, genial. Vamos a seguir avanzando. No nos podemos quedar aquí parados. Aquí tenemos otro Victory One. Otro Procurator. Destructores Imperiales. Red Nauts Invencibles. Que son bastante chungos de destruir. Pero como tenemos bastantes unidades. No nos ha costado tanto. Y lo bueno es que ya no tienen Procurators. Solo tienen Destructores Imperiales. Así que podemos seguir avanzando sin ningún problema. De hecho. Tenemos ciertos problemillas. La verdad. Mirad. 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 Aquí nos acaban de reventar otro Venator. Este sigue avanzando. Y nos estamos quedando sin unidades ya. Y ellos tienen bastantes todavía. Vamos a centrar el fuego de estos de aquí. Y el fuego de estos. Que se centre. En este de aquí. Vale. Vamos allá. Tú no le des la espalda al enemigo. Que lo tienes justo delante. Eso es. Céntrate por ahí. Los Arc-170 los están destruyendo. De hecho. Casi no me queda ninguno. Por no decir directamente que no me queda ninguno. Efectivamente. Ya no me quedan. Arc-170. Vamos. Aclamators. Avanzad. Que os estáis quedando muy atrás. Venga. Eso es. Seguid avanzando. Vemos también aquí a los Venators. A ver que consiguen hacer. Porque de momento ellos tienen menos unidades. Pero son mucho más fuertes. No estoy tan seguro de que consigamos llevarnos la victoria. Pero vamos a intentarlo. Bien. Ya hemos destruido a ese Dreadnought. Vamos a continuar avanzando. A por el Procurator. Este de aquí. Lo tienes justo al lado. Revientalo. Y vosotros dos. Pasad de largo. Vida por el Destructor Imperial. Y este de aquí. Madre mía. Acaba de chocarnos y nos ha quitado media vida. Vale. Vamos. La colisión parece ser que quita bastante vida. Bueno. Vamos a atacar con estos aclamators de aquí. Y estos dos que vayan de largo. Venga. Pasad de largo. A por este Destructor Imperial. Vosotros dos también. A por este de aquí. Mejor. Vosotros dos también. A por el del fondo. Vaya. Otro Venator que nos cae. Vaya. Por Dios. De hecho nos quedan muchísimos aclamators. Y muy poquitos Venators. Ya. Vamos a continuar avanzando. A ver que conseguimos hacer. Vale. Vosotros dos. Destruido a este. No veo muy factible lo de los aclamators. Bien. Otro que cae. Genial. Los procurators. Tienen muchísima resistencia. Y aún tengo que destruir al Dreadnought Invencible. Que no sé cómo lo haré. Acuérdate al Dreadnought. Vosotros dos. Reventad a este. El procurator. No sé qué coño hacen estos dos procurators. No sé si están huyendo o qué cojones están haciendo. Nos están jodiendo bastante la batalla. Se han puesto un medio. Y nos están estorbando muchísimo. Vale. Reventado al Destructor Imperial. Otro aclamator que cae. Vaya por Dios. La cosa se está complicando muchísimo. 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 Aún les quedan dos Dreadnought Invencibles. Y dos Destructores Imperiales. Que prácticamente uno está con la vida completa. Vamos. Revienta a este de aquí. Centraos todos en uno. Vamos a centrar el fuego de todos. Bueno. A ver si conseguimos destruirlo. Posteriormente pasaremos al siguiente. Vale. Aún tengo unidades por aquí sueltas. Y no sé cómo lo voy a hacer. Mirad que rápido caen los aclamatos. Es muy complicado. Está a punto de caer ya. Los disparan desde el flanco. Y estos de aquí. Este va a caer. Estos de momento resisten como pueden. Y mirad la poca vida que le hemos quitado con todas nuestras unidades. Creo que es hora de llamar un poco más de refuerzos. Y chicos. Nuestra plegaria ha sido escuchada por el alto mando. Mirad al fondo. Allí. Al fondo del todo. Vamos a centrar el fuego de absolutamente todos en uno de los cruceros. Vale. Muy bien. Parece que se me han adelantado. Vamos a por el siguiente Destructor Imperial. A ver si este sale bien. A ver. Ahí está. No conseguía pillarlo. Vale. Todos fuego a discreción. Hay que destruirlo. Ahora parece que la vida baja mucho más rápido. ¿Verdad? Bien. Vuestro siguiente objetivo. A por los malditos Procurators. Destruidlos. Por Dios. A este me va a encantar ver como lo destruyen. Eso es. Por la República. Vamos allá. Muy buena. Impacto. Aquí tenemos a los A-170. Y eso ha sido totalmente destruido. Vamos a por los siguientes. Los Trailknot Invencibles. Vamos a ver si son tan invencibles como dice. Venga. Todo es fuego a discreción. Impacto. Madre mía. Pues de un impacto mirad todo lo que me ha quitado. Casi me mata. Eso es. Mirad que pedazo armada tenemos aquí. Y también fijaros en toda la basura espacial que tenemos alrededor. De todos los cruceros que han sido destruidos. Y aquí ha sido destruido uno más. Vale. Pues nos está costando la vida destruir a un... Madre mía. No me había fijado en el tamaño de estos al lado de uno de nuestros venatos. Es muy, muy grande. Bien. Destruido. Vamos a por el último. Cargaros al último Dreadnought. El Invencible. Vamos allá. Mirad que despacito le baja la vida. Y lo peor de todo es que se regenera. ¿Ves que está la barra intentando luchar entre subir y bajar? No sabe qué hacer. Eso es. Reventadle la vida. Venga. Fuego. Todos a discreción. Todos. Absolutamente todos. No hay que perdonarle nada. Hemos perdido a muchos hermanos. Vale. Ya está. Va a explotar en breves. Y habríamos ganado esta batalla. Ha sido un poco... Desigual. Por ambos lados, de hecho. Ya que yo sin mis refuerzos habría perdido. Y parece ser que... Que ellos, sin ser dos, también habrían perdido. Bueno. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado mucho esta misión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.